A partir de este momento, producciones Alex Mix Gente de todos lados de Caracas Les habla WM Valdemaro Martínez Para presentarles a mi DJ preferido Eduard Altana Un verdadero talento 100% venezolano El que te coloca la salsa Ese ritmo latino tan contagioso y pegajoso Y los demás lo copian Profesionalismo Creatividad Originalidad Y originalidad Privilegio que muchos desean poseer Pero que nunca podrán alcanzar Es el DJ quien a partir de este momento te coloca el baúl de la salsa DJ Eduard Altana Eduard Altana El consentido El consentido El consentido Y que les habla Ángela Pelegrino Voy sobreoficial de Ariadne Display Paúl con sentido Volumen 2 No, no aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar No, no aguanto más Ni hacer feliz Ni hacer feliz Ni hacer feliz No, no puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que se enteró para mí No, no puedo más No, no puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No, no puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más Ariadne Display DJ Luis El Flaco Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Hipocresía Morir de ser Teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía En mi sonrisa En mi sonrisa ¿Dónde escondo el llanto? Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos estoy muriendo Aquí suena la artillería pesada La música que te hace vibrar y controla tu sentido Lo sabrás tarde o temprano de algún modo Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que he sido infiel a tu amor amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Lo descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Tendiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor en el alma Y la inanimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que elborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella No hay otro display que te ponga a bailar como Ariadne Disflex Lo descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Tendiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor en el alma Y la inanimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que elborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas Yo puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Es un martirio vivir así Es un martirio vivir así Con dos amores y no soy feliz Con dos quereres y temiendo coincidir Es un martirio vivir así El problema es que ahora mismo no me puedo decir Con dos amores y no soy feliz Porque las quiero a las dos Y ambas me quieren a mí Es un martirio vivir así Una es mi esposa dorada Mi compañera, mi amiga Con dos amores y no soy feliz La tres la amante perfecta Pasó la fruta prohibida Es un martirio vivir así Y yo no debo Yo quiero vivir así Con dos amores y no soy feliz Paul Consentido, volumen 2 Venir a ver Si ella vuelve conmigo Por favor Estoy arrepentido Estoy arrepentido Háblale Y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale 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 Todas esas noches sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver Háblale Dile por favor Que me perdone Háblale 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 Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor Háblale 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 Estoy arrepentido Estoy arrepentido Háblale 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 Y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches sin estar conmigo Háblale 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 Y ahora sin su amor Estoy perdido Quiero volver Dile por favor Que me perdone Háblale 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 Me siento tan culpable Por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta Dile que será por siempre Mi amor DJ Luis El Flaco Único en su estilo ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Y mi voz se perderá con otro amanecer ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Y mi amor Y mi amor Y mi amor ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Abrazame Abrazame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretarás a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tenga conmigo y sienta que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo, llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Es un castigo por amarnos sin permiso Pero así pasó Y ahora aquí estamos sin poder frenarlo Y sin compromiso Sin pertenecernos nos amamos tanto Sabiendo los dos que lo nuestro es prohibido Este amor solo ha sido un castigo por amarnos tanto y tanto Pero aún así Pero aún así Los dos lo sabemos que es una locura Pero nos amamos Tú ahora estás con alguien que no quiso amarte como yo Mas sin embargo yo tampoco gozo ni libertad También vivo atado Solo los recuerdos del ayer vivido Amame en silencio como yo lo siento y no digas nada Es algo diferente es que es prohibido en su castigo Pero nos amamos Lléname de besos pues te necesito Amame lentamente En silencio En silencio Edward Aldana Ya no quiero discutir Te lo pido por favor La creatividad En las mesas Un estilo innovador Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor ni tu amistad Querida Querida Me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Es que no entiendes tú Pero que suerte No, no, no 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 Si te llevo Si te llevo en mi memoria Cada instante Como olvidarte Si te siento en mi latir Casi constante Como olvidarte Me quiero, es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma, por ti espero La vida sin tu amor, ya no la quiero Y pienso, que al transcurrir el paso de los años Observarás el sitio que he guardado Por si quisieras un día volver Cómo olvidarte, si aún recuerdo aquellos días al besarte Cómo olvidarte, si tú fuiste la razón para si amarte Cómo olvidarte, si te quiero Es lo único que importa y por ti muero Ya nada me conforma, por ti espero La vida sin tu amor, ya no la quiero Y pienso, que al transcurrir el paso de los años Conservarás el sitio que he guardado Por si quisieras un día volver 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 Un día de esto, cuando esté contigo Voy a olvidarme De que soy tu amigo Y te voy a hablar Este sentimiento Que me queda grande Que me estalla adentro Un día de esto Voy a hacerle cuenta Que no eres mi amiga Y al cerrar la puerta Dejaremos fuera Todas nuestras dudas Y vamos a amarnos Y vamos a amarnos Hasta la locura Cumriré tu cuerpo tan solo con besos Y arderá la llama De nuestros deseos Subirán mis manos la cima en tu pecho Y serán palomas Y serán palomas Rosando tu suelo Y seré tan tuyo Y serás tan mía Que después jamás Me podrás olvidar Un día de estos Voy a hacerle Cuando esté contigo Voy a olvidarme De que soy tu amigo Y te voy a hablar Este sentimiento Que me queda grande Que me estalla adentro Un día de estos Voy a hacerle cuenta Que no eres mi amiga Y al cerrar la puerta Dejaremos fuera Todas nuestras dudas Y vamos a amarnos Hasta la locura Y tendrán tus ojos Todas las estrellas Y nos vas a dar La sonrisa más bella Sentirás un gusto De amor en la boca Y hasta que tú quieras Yo seré tu sombra Vas a amarme a gritos Voy a amarte tanto Que después jamás Me podrás olvidar Es necesario Allá es mi display Producciones Ale Es necesario Mix Que te ruego Aunque el hogar No sea de hombres Yo necesito Que te queres Es necesario Que me creas Indispensable Que no entiendas Aunque lo nuestro Es un secreto No significa Que miento Debes saber Que me amarga También no poder Confesar Que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejara de ser Solo un misterio Es necesario Que creas En mi Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder Demostrarte Que eres de mi vida Lo mas importante Dame tiempo Muy pronto Te verán Muy pronto Conmigo Sin fingir Que somos Solamente Amigos Dame 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 Tiempo Tiempo Debes saber Que me amarga También no poder Confesar Que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejara de ser Solo un misterio Es necesario Que creas En mi Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder Para poder Demostrarte Que eres de mi vida Lo mas importante Dame tiempo Y pronto Te verán Conmigo Sin fingir Que somos Solamente Amigos Dame 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 Tiempo Producción Alex Mix No se como puedes evitar El abrazarme No se como puedes evitar El entregarte Como si tuvieras miedo Que al entregarte a mi Perderias el control Y el dominio sobre ti Yo no se como puedes luchar Contra el fuego Que hay en ti Si yo estoy Que no puedo aguantar Mis ganas de amarte Hasta el fin Si me quieres Te lo pido No me hagas mas Sufrir No me invites A otros brazos Pues te quiero Solo a ti Olvídate de todo Y deja que tu cuerpo Me diga todo aquello Que nunca serías Capaz de decir No importa lo que digas No importa lo que pienses Pues se que dentro de ti Hay una mujer loca Esperando por mi El caso es que valió la pena Por lo bueno y por lo malo Corazón Fui feliz Pero ya sabes El amor es como es Amor Acuérdate de mi Si mira Si tienes que explicar Que fue de mi Di que yo Di que yo No era tu tipo Ni brillante Ni bueno Ni digno de ti Echame la culpa De abandonar Nuestro camino Echame la culpa Echame la culpa a mí, si es que acaso no era bueno, el amor que yo te di, échame la culpa a mí, por no tomar lo que no es mío. Echame la culpa a mí, por haberte dado tanto, por hacerme a tu morro, por decirte siempre a todo que sí. Sí, acuérdate de mí, si quieres, cuando tengas un minuto de perder, tú late, si eso te gusta, eso es parte del amor también. Y un día de verdad, sin dudas, que si no nunca esté limpio, corazón, tú por mí, no te preocupes, ni te inquietes, ni sufras, con cosas así. Sí, échame la culpa a mí, de abandonar nuestro camino. Sí, no, échame la culpa a mí, si es que acaso no era bueno, el amor que yo te di, échame la culpa a mí, por no tomar lo que no es mío. Tío, échame la culpa a mí, por haberte dado tanto, por hacerme a tu morro, DJ Louie, el flaco. Noche, deja que se oculte el sol, yo quiero encarar en tu cuerpo, tu amor, en forma de una canción. No me cierres hoy la puerta, anda, déjala abierta, que yo quiero encarar. Cabalgaremos, cabalgaremos, vientre con vientre, y en un segundo, te haré mujer. Alba de mi alma, tesoro mío, en un minuto, tú escucharás. Yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Cabalgaremos, cabalgaremos, vientre con vientre, y en un segundo, te haré mujer. Alba de mi alma, tesoro mío, en un minuto, tú escucharás. Yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida. Por fin, Ariadne Display. Ariadne Display. Yo le dije, basta ya a la tristeza, hablé con mi conciencia, rienda suelta, y ella entendió que yo, no iba a continuar de esta manera. Sentado en un rincón, sentado en un rincón, viviendo en el pasado sin razón. Por fin, hoy cambié el panorama frente a mí, mi alma se apresura a ser feliz, y apunta solamente hacia el mañana. Por fin, controlo a este loco corazón, recobro la energía y el valor, el puesto que perdí por un amor. Por fin, ya sé exactamente a dónde voy, a quien lo decidí, y desde hoy, el ser más importante seré yo. Lo más sonado. Producciones Alex Bix. No sé cómo puedes evitar el abrazarte, no sé cómo puedes evitar el entregarte, como si tuvieras miedo, que al entregarte a mí, perderías el control, y el dominio sobre ti. Yo no sé cómo puedes luchar, contra el fuego que hay en ti, sé que estoy que no puedo aguantar, mis ganas de amarte hasta el fin. Si me quieres te lo pido, no me hagas más sufrir, no me invites a otros brazos, pues te quiero solo a ti. Olvídate de todo, y déjate tu cuerpo, me diga todo aquello que nunca serías capaz de decir. No importa lo que digas, no importa lo que pienses, pues sé que dentro de ti hay una mujer loca esperando por mí. DJ Luis, el flaco. Como antes cuando estaba sin amor, sus recuerdos, me enseñaron que se ama una vez y nunca dos. Su perfume de mi piel ya se esfumó, y hoy ya puedo decir a viva voz. He vuelto a vivir mi vida, he vuelto a sentir romance, todo aquello que fue como antes. Borrando de mi mente, borrando de mi mente, borrando de mi mente, su imagen. He vuelto a vivir mi vida, he vuelto a sentir romance, todo aquello que fue como antes. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo, es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta, mientras tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía a todos, y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no. Todo amor, todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me ha sabido hacer feliz, no te apartes de mí, oh no. Y un paso atrás, exijo no volverte a recordar. Prohibido permitir que el desconsuelo, te aleje ni un segundo de tu cuerpo, el deseo del presente. No voy a disfrutar sin ti, ni un paso atrás, ni un paso atrás, de rato a quemarte a mi pasado. Anudo mi emoción en otros brazos, concentro mi atención en este estreno. No voy a disfrutar sin ti, no voy a disfrutar sin ti, tu veos, ni un paso atrás. Subérgete en mi cuerpo, satúrame de besos, repíteme tu amor, ni un paso atrás. Contigo estoy sintiendo, contigo estoy sintiendo, que el mundo se abre paso, y me invito a comenzar amando. Los que me quieren bien, trataron de ocultármelo. Pero ahora lo sé, y se me rompe el corazón, sabiendo que has caído, que buscando el paraíso, te has autodestruido. Sin preguntas y reproches, aquí estoy, sin reservas ni explicaciones, aquí estoy. Como antes, como amantes, si prefieres, simplemente como amigos. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, con ternura, con cariño, aquí estoy. Porque siempre te he querido, aquí estoy. Como antes, como amantes, si prefieres, simplemente como amigos. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Dije, todo era la consentida, el consentido. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Porque siempre me preguntes, yo te canto. No me dices, que por qué te quiero tanto. Es tan fácil, para mí decirte cuánto. Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo. Porque tú me conociste siendo un niño. Me enseñaste a ser un hombre con cariño. Tú me hablaste de otra vida, de otro mundo. Y todo, poco a poco, tú me hiciste más profundo. Y todo, te lo debo, a ti. Cada vez que tú me miras, soy feliz. Porque siempre tu sonrisa es para mí. Cada vez que tú me hablas, creo en ti. Porque cada cosa tuya es para mí. Y no hay nada que yo pueda desear. Que no te negar, en un instante nada más. Porque no hay amor como el que tú me das. Y es por eso que te quiero de verdad. Contigo aprendió de la piel. Conmigo se sintió mujer. Tú despertaste en su cuerpo pasión. Yo le enseñé a descubrir el amor. Lo tuyo fue algo tan personal. Fue recibir, pero muy poco dar. Dime un ferro para que les quema. Darle un sitio como compañera. Dime ahora que buscaste ella. Si tu tiempo ya pasó. Si ella merece algo mejor. Que le de fuerza ese cariño. Que la comprenda como yo. Por eso hoy está conmigo. Porque le di algo más. Una razón para vivir. Una esperanza al despertar. Le llenaba aquel vacío. Esa huella de tu adiós. Le puse alas a sus sueños. Y abrigue su corazón. Por eso ella está conmigo. ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti. Yo solo vivo para ella. Pues quiero que sea feliz. Producción. Ale. Mix. Como un día de sol en invierno. Como un lucero en una noche oscura. En un momento frío un poco de ternura. Como un beso de amor en la soledad. Un sueño que he deseado que no terminara. Por ti se hizo ventana en cada madrugada. Eres la luz que ilumina los caminos. Senderos que contigo son tan diferentes. Desde que tú estás. Música Cada palabra, cada detalle. Cada pregunta, cada respuesta. Cada momento, cada caricia. Formula mágica que me domina. Oasis de amor. En un corazón desierto. Así llegaste a mi vida. Tú. Haciéndote dueña de todo. Sin darme tregua. Amor. Medida perfecta que calma la sed. Baúl con sentido, volumen 2. Música Estas manos que morían sin tus manos. Aprendieron con los años. A ser nido en otra piel. Estos labios se volvieron despiadados. Estos ojos desconfiados. Solo ver para creer. En tu ausencia me enseñaron tantas cosas. Música 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 Hay un decir popular que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar que yo no quiero perderte Que cambiaré si tú vuelves desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta si vuelves con mi El amor corre por mi cuenta si confías en mi El amor corre por mi cuenta si vuelves a mi Porque quiero demostrar que te quiero solo a ti Pon la vida en las manos y un te quiero en los labios Sé que en día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar Con un beso en los labios voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor A Diagnidis Blank Esta vez quiero amarte con el tiempo a mi favor La razón no me sentidos llevando el timón Sin que haya ningún retraso ni premura en la ocasión A la vez tú y yo Procurando el gusto a tiempo vuelo sin error Al arde consciente y a contra el reloj Una corte a sangre fría de perfecto amor A la vez tú y yo Los bebidos simultáneos en la habitación Mi destello luminoso a tiempo en tu explosión Arribando justo a tiempo llegando al amor A la vez tú y yo A la vez tú y yo Procurando el gusto a tiempo vuelo sin error Un destello luminoso a tiempo en tu explosión Arribando justo a tiempo a la vez tú y yo A la vez tú y yo Para amarnos Eduard Arriba El consentido El consentido El consentido El consentido Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfría Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Y realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Está escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes Como yo Ven, besame Como me quieras Sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás Ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Hola Un saludo de Angela Pellegrini Para contrataciones Comunícate al 0416 932 8784 Llegó a tu vida Y entró en tu alma En silencio De puntillas Como un fantasma Dejo un clavel Este otro dueño Y debo conformarme Con compartir Tu sueño El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero De tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El títulosor De tu mañana El que acepta La distancia El único Es perder Soy yo Ariadne Display Tal vez de mí Quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez de mí Portarme bien Ser un poco mejor Cero aventura Cero mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quieras Que voy El recuerdo Me mata Me quema Me abraza Mi mismo problema El que yo me volví Y ahora yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quieras Que voy El recuerdo Me mata Me quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Tal vez debí Quederte más Quederte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Por darme bien Por darme bien Ser un poco mejor Cero aventura Cero mujeres Hubiera sido Hubiera sido Mejor Y ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quieras Y a donde quieras Que voy El recuerdo Me mata Me quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Derecimo amor Paso la noche Pensando en ti Sé que mi vida Ha tomado Por un rumbo Diferente Que me separo De ti Música 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 Paso la noche Pensando en ti Y tu recuerdo Me quema Hoy tu recuerdo Me mata No sé Que será De mi Paso la noche Pensando en ti Si más te hubiese querido Yo no te hubiese perdido Aunque estuvieras aquí Paso la noche Paso la noche Pensando en ti No olvides a ti Así lo quito el destino Hoy me toca Vamos a subir Música 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 Gracias.